El Gobierno Municipal de Tlahuelilpan invita a la ciudadanía a participar en el primer concurso de Catrinas y Catrines Gigantes, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre. El evento busca resaltar nuevas tradiciones mexicanas con creatividad y talento local. Las bases para participar son las siguientes. Los participantes deben ser originarios del municipio de Tlahuelilpan. Cada uno puede contar con entre 10 y 15 integrantes. Las metros. El montaje se realizará el 31 de octubre en el Teatro al Aire Libre. La decoración debe ser alusiva a la tradición mexicana, excluyendo cualquier temática relacionada con Halloween. Fecha del concurso será el 31 de octubre a las 6.30 pm. Exhibición hasta el 2 de noviembre. Para inscripciones y más información, los interesados pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Educación en el tercer piso de la Presidencia Municipal de 8.30 am a 4.30 pm o comunicarse al teléfono 773-106-4799.